La seguridad pública, que es el modelo que tenemos hoy día como tal en México, tiene que transitar a ser seguridad ciudadana. Para convertirse en un modelo de seguridad humana. La seguridad pública, que es el modelo de seguridad humana. La seguridad pública, que es el modelo de seguridad humana.